Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Aqua y nos encontramos en Fashion Dolls Club Paldera, segundo aniversario. Pues vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Comenzamos. Vemos que hay muchas cosas aquí. Vean nada más qué hermosas muñecas. Vamos ahorita a ver qué nos pueden platicar de ello. Los invitamos a que vengan este sábado. Van a estar aquí hasta las seis de la tarde, entonces pueden darse un gran recorrido, disfrutar de todo lo que hay, incluso comprar para cosas que les faltan a sus muñequitas. Aquí pueden encontrarlo. Hasta lo que no se imaginan, aquí hay de todo. Así que vamos ahora a entrevistar aquí a nuestra amiga, que ya le dijimos que la íbamos a entrevistar. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Abril Cruz. Abril Cruz, pues mira, queremos saber qué es lo que tienes aquí, estas maravillas. Pues este año traje lo que fue Disney Store, que son personajes de las películas que han salido durante estos años. Sí, mira, aquí lo que veo es que está Alicia, ¿verdad? del País de las Maravillas. Cuéntanos un poquito de ellos. Pues a mí, bueno, o sea, ¿en base a qué? En base, o sea, aquí veo que está Cenicienta, Alicia, tienes de Barbie y de La Bella y la Bestia. ¿Por qué estas en especial? O sea, de todas estas que tienes aquí, ¿por qué estas? Pues conforme salieron las películas, como que se convirtieron en mis personajes favoritos. Este, igual la trama de cada película me gustó bastante. Entonces, pues sí, más que nada ahorita traje los personajes que más me gustaron de las películas. Ok, y a ver, tú presúmenos un poco, ¿cuál es la...? Aquí vemos que está Alicia y aquí la reina. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos, de la reina y aquí hay otra Alicia? Pues las grandes son de ediciones especiales, traen lo que serían sus trajes con... pues ella es de cuando inició la película, del inicio de la película, cuando van a asistir como a la fiesta de que iba a ser su prometido y la reina roja es de cuando captura a su hermana para llevársela de... ahora sí que hacia atrás al tiempo para que, pues vea el error que ella cometió, ¿no? Y la Alicia, pues pequeña, igual trae el traje de cuando van a rescatar a... al tiempo, por así decirlo. Sí. Porque, pues, la reina roja se aferró a que tenía que reponer su daño a la reina blanca de que le quitaran su corona. Así es. Oye, y por ejemplo, de estas. De estas me dijeron que son muy difíciles de conseguir. ¿Qué tan difícil fue para ti? Pues sí, sí me costaron un poquito de trabajo conseguirlas. De hecho, esta la tuve que mandar a traer de Tijuana porque sí fue la única que conseguí nueva en su cajita, nueva. Ok. Y estas, fíjate que las encontré aquí en Balderas. Ah. Digo, lo más difícil es tratar de conseguirlas completas, cosas que traigan los accesorios, zapatos. Lo que fueron estas salieron en la película de Barbie y Moda Mágica en París, al igual que la grande. Ajá. Ah, ok. Entonces, estas dos fueron las que conseguiste aquí. Ajá. Ay, perfecto. Y sobre las que están allá atrás, la Mujer Maravilla, ver, platicanos de esas. Sí, bueno, este año se estrena la película. Sí, claro. La siguiente semana. Ajá. Este, esta fue la como Comic-Con que salió del año pasado. Así es. Y esa fue la primera Mujer Maravilla que salió con la de Batman contra Superman. Ajá. Ok. Entonces, esta fue la primera obviamente que adquirí, al igual que después de esta. Wow, ya estás listísima para ver la película, me imagino, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y entonces, a ver, quiero que vean esta. Me encanta Cenicienta. Ese es el vestido que usa ya para su boda. Sí. Ay, aquí ya. Se desmayó el príncipe. Ay, a ver. Ay, aquí también tiene esa Cenicienta en pequeño y con el mismo vestuario de la boda. Ajá. Ay, está precioso. Me encanta que tiene en grande a Cenicienta, tanto con el vestido de baile y acá el vestido de bodas. Y acá, en pequeño, también las tiene. Eso está padrísimo. Luego, así también soy yo de que si hay algo, aunque sea de lo mismo, pero en distintos tamaños, también me lo llevo. Me encanta. Sí, de hecho, esta es la versión de Disney Store. Ajá. Son las muñecas de Disney Store. Todo esto de aquí casi. Y estas fueron las que salieron de Mattel. Ok. Salieron aquí. Estas sí llegaron aquí, a lo que, pues, obviamente, estas, ¿no? Sí, ahí están las hermanastras. Ay, la madrastra también. Wow. Exacto. Sí, entonces, este también fue como que una de mis películas favoritas cuando salió. Ajá. Me encantó mucho el vestido que le sacaron. Digo, la zapatilla, o sea, todos los efectos que le pusieron a la película, la verdad, sí me gustaron demasiado. Digo, se convirtió como que en el momento que salió en una de mis pelis favoritas. Claro. Y digo, este, sí, ahora sí que traté de traerlas para, pues, para que las vieran, ¿no? Más que nada. Ay, muchas gracias, para apreciarlas y sobre todo el detalle que tienen, el parecido, está increíble. Aquí está la hada madrina también, está padrísima. Y el príncipe, ¿no? Bueno, está igual de guapo que el original, ¿verdad? Sí. Solamente que le faltan los ojos verdes porque ahí se ven como café. Cierto, los tiene verdes, pero bueno, está igual de guapo. También, nos seguimos enamorando aquí, este muñeco también, ¿verdad? A ver, ahora quiero que nos presumes de la bella y la bestia. Pues, mira, no, no pude conseguir la bestia, pero digo, traté de traer lo que fue la que salió en la edición especial, grande, y pues, obviamente, su, su pequeña, ¿no? Digo, muchos, muchos criticaron de que, pues, no se parecía a la actriz y de que. Sí, fue muy polémico eso. Exacto, sí, entonces digo, bueno, al final de cuentas ya es cada quien de su gusto, ¿no? Ajá. Las muñecas y digo, obviamente hay personas que sí las volvieron a repintar para que se pareciera un poquito más. Sí, claro. Pero sí, ahora sí que a mí me gustó mucho porque, digo, le hicieron un poquito muy sencillo el vestido, pero está, o sea, sigue siendo bonito el vestido de bella. Cierto, porque también eso fue lo que comentaron, que hubo una gran diferencia de la película, la original de Disney y esta otra que ya le hicieron live action y que sí fue diferente, ¿verdad? Exacto, así es, entonces digo, pues, igual, no, esta no puede conseguir ya mucho, pero digo, ahorita, pues, traje aunque sea las dos y digo, pues, sí, también me gustó mucho la peli, no tanto como Cenicienta, porque digo, si te das cuenta, Cenicienta son un poquito más de cosas que de la bella y la bestia, pero, digo, sí me gustó la película. Ah, muy bien. Bueno, el hecho de que no haya tanto de esta no significa que no te haya gustado, ¿no? Exacto. Muy bien, ay, pues, muchísimas gracias, gracias por tu atención, por mostrarnos esta maravillosa colección y, pues, esperamos verte pronto. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este, pues, nuestro segundo aniversario del Fashion Doll Club Valderas y esperemos que, pues, se divierta. Ay, muchas gracias, que estés muy bien y seguimos. Pues, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Repítenos tu nombre, por favor. Elena Hernández. Elena, yo recuerdo que el año pasado te entrevistamos, pero trajiste otra colección. Recuérdanos un poquito de qué se trataba. Eran otro tipo de muñecas como Blyce, Pulip, Dall, este, vestidos bordados, todo eso. Claro, recuerdo los vestidos bordados están preciosos, pero ahora traes otra colección, presúmenos esa colección. Es un diorama, es, este, un taller de costura. Vente de este lado, por favor, para que puedan verlo. Es un taller de costura, le hice los detallitos de los botones, las tijeras, el burrito de planchar, este, y ella que le están ajustando el vestido. Sí. Sí. Ay, sí, vean, qué bonito. ¿Cómo? A ver, soy ignorante de esto, tú ilústrame, por favor, este, ¿cómo se llama? Ah, ese es un alfiletero. El alfiletero. Sí. Ah, vean, también ese detalle y aquí las tres chicas, ¿la tienen, verdad? Y su tijera colgando también. Ah, es cierto, ahí sí alcanzan a ver a la del fondo o aquí también, sí, se le volteó, ¿verdad? Pero traen sus tijeras colgando. Sí. ¿Y qué más nos puedes decir de esta maravillosa colección? Gracias, mira, este, están las telas, el reloj para que marque la hora de la salida, la tela ya con el patrón para cortar, el vestido. Ay, qué increíble. La máquina, ella está cosiendo. Ay, está precioso. Y acá tienen botones, ¿verdad? En esta parte. Los botones y las hebillas para los vestidos. Qué increíble, ¿no? Bueno, yo sentí que estaba ahí, de verdad, la verdad, yo pensé, sentí que era ella y que estaban haciendo ese vestido especial para mí. Sí, 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 así pasa, se transporta uno ahí, al lugar. Sí, pues esa es la idea, está increíble. Ahora, de estas que tenemos aquí, platícanos. Estas son, este, Monster, pero son, este, con repaint, o sea, les cambiaron totalmente la carita. Ah, entonces, es el famoso repaint, este. Guau, ven, qué increíble el detalle. Y, ay, esta, ¿cómo se llama? A ver. Esta es Cleo. Cleo. Cleo, sí. Muy bien, y ahí le cambiaron todo. Todas ellas tienen su cara cambiada, no son las tradicionales, están repintadas. Ay, qué increíble está. Ay, esta se ve preciosa. Vean sus ojos, su expresión está padrísima. Y por acá tenemos estas otras, ¿verdad? Sí. A ver, platícanos de esto. Ah, mira, este es, este, como una parte de una habitación. Ajá. Está el tocador, el ventanal, el diván, ella sentada en una silla a trono, y, este, llegó la hora de tomar el té y ahí está ella. Ay, qué rico, la hora del té y ahí está su dalmata. Sí. Su compañerito. Sí. Ay, el mejor amigo del hombre, como dicen. Ay, vean, y los perfumes acá están, ¿verdad? Ay, el detalle de los perfumes, vean. Vean sus espejos, también en su cofre, tiene. Guau, qué increíble. Vale, y a ver, de estas, también platícanos. Ah, mira, este es esquelita en su ataúd. Anoche me pasé pintando el... El ataúd, ajá, la decoración, vean. Está el, ajá, está todo pintado a mano y tiene a sus mascotas ahí junto a ella. Y este, el otro es un tocador. Ah, es un closet tocador, igual está hecho todo en MDF, se ilumina con, este, luces de LED y ella está vestida de novia. Guau, y el vestidazo que trae, está hermosísimo. Gracias, sí, ese sí me lo hizo un, este, un amigo. Un amigo. Sí, que se... ¿Y dónde, cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos encontrar? Facebook, por L Hernández. L Hernández, ok. Y así ya se pueden poner en contacto contigo para que te hagan un pedido. Sí, claro que sí, con gusto les damos, este, la cotización, cuántos meses, para que terminen de pagarlo. Ay, perfecto. Y esta pequeña, ¿cómo dices que se llama? Es Esquelita. Esquelita. Sí. Guau, y sí, vean, está Esquelita. Ahí tienen, miren sus manos. Ay, está increíble. No había visto ese gran detalle. Sí. Tiene, y su carita, guau, preciosa. Igual está, este, repintada. Ajá. Sí. Sí, también tiene el repaint. Guau, pero vean qué labios tiene. O sea, yo quisiera tener esos labios súper sexys. Sí, así es. Es hermoso este mundo de las muñecas, ¿verdad? Sí. Creo que nunca perdemos esa parte de nuestra niñez. Ajá. Y a veces nos quedamos de niños con ganas de tener alguna y ahorita podemos tenerla. Ajá, sí, eso está muy bien, porque a veces, como dices, no podemos, pero qué padre que sigue esa colección y el hecho de que no se pudo tener en la infancia, ahora la tienes y la presumes, ¿no? Y con todo orgullo, ¿verdad? Sí. Sí. Muchas gracias. Entonces, estamos en contacto y ya saben, te pueden buscar como L Hernández. Ya lo saben, juego amigos L Hernández para que puedan hacerle algún pedido. Muchas gracias. Y continuamos. Ahora vamos a entrevistar, si por favor te pases de este lado. ¿Cómo te llamas? Mariana Mora. Mariana Mora. Mariana, mucho gusto. Pues a ver, presúmenos, esta colección es una maravilla. Pues, básicamente hoy mi exposición es sobre juguetes de Tim Burton, sobre todas sus películas, si acaso solamente faltan algunas dos, pero pues que no han sido animadas, ¿no? Así es, guau, qué increíble. Vean a Charlie, de la fábrica de chocolate, está precioso. Sí, sobre todo, bueno, lo importante de esta exposición fue que junta muchos tipos de juguetes, o sea, hay desde Taiyang, NECA, Disney, McFarlane, o sea, ajá. Y custom, sobre todo, de Monster Highs, ajá. Guau, sí, está increíble. Y, a ver, presúmenos un poco más aquí de esta parte que tienes. Pues, por ejemplo, de este lado, todo es en honor al extraño mundo de Jack. Ajá. Esta, por ejemplo, es la pieza número 1623 de 1993 que salieron en honor a la fecha de estreno de la película. Ay, guau, qué increíble, el certificado, eso es, mucho orgullo. Sí. Ay, hasta se me puso la piel chinita. Sí, y, este, y bueno, todos estos igual de la misma película, aquí está Tim Burton, obviamente. Este, este es en honor a la película de Sweeney Todd, Sombras Tenebrosas, el Cadáver de la Novia, Charlie y la fábrica de chocolate, el Joven Manos de Tijera. Sí, y acá, acá está el Joven Manos de Tijeras y... Y ahí hay un custom. El custom. Ay, muy bien. A ver, vamos, presúmenos un poco sobre ese. Este... Que nos puedes platicar de ello. Pues, por ejemplo, la mayoría de los customs, este, son obra de Romir Sánchez. Él, este, lo repinta y los viste y pues yo solamente añado detalles, ¿no? Ay. A la vestimenta, por ejemplo. Perfecto, y aquí platícame de esta pequeña que tenemos aquí. Ella es una princesa zombie, pero cuando la obtuve, vi que se parecía un poco a Sally, ¿no? Entonces, dije, pues solamente hay que cambiarle el cabello y el vestido y ya. Y ya quedó, y ya queda perfecta, ¿no? Guau. Y por acá, a ver, tienes a Alicia. Ella, por ejemplo, es una chica, Beetlejuice. Ajá. Lidia, al lado. Catwoman. Ella es Emma, de la película de Mrs. Feregrine. Ajá. Para niños. Ajá. Que precisamente de ella no hicieron nada comercial. Solamente salieron pop. Ajá. 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 Ay, claro. Ay, una película que yo cuando la vi me hizo llorar. A mí también. Pero está preciosa. Sí, yo amé esa película. Y pues, de hecho, si te das cuenta, sus personajes se parecen un poquito, ¿no? Sí. Sí, así es. Sí. Sí, bastante, de hecho. Pues, claro, es que es el mismo creador. O sea, tienen que ser parecidos. Tener ese toque especial, ¿no? Sí, se parecen a él, casualmente. Ajá. Sí, también. Creo que por eso también están ahí todos. Y por allá están los de Alicia. Sí. Las dos películas dirigidas por Burton. Entonces, estos, por ejemplo, son de la segunda película, de Alicia a través del espejo. Y los otros dos son de la primera, de Alicia. Ok. Guau, es increíble. Y la chica Beetlejuice está genial. Ay, muchas gracias. Sí, muchas felicidades. No, y muy coqueta, ¿eh? La chica Beetlejuice. Pues, ya vieron, o sea, con ombliguera y todo, presumiendo el cuerpazo. Ya quisiera yo. Sí, la mayoría, precisamente, eso es lo que se buscaba, ¿no? Con ella, sobre todo, que le diera un toque femenino. Y aquí, al contrario, ¿no? Una Draculaura que, pues, es mujer, que se viera más masculina para ser, pues, Barnabas Collins. Sí, y totalmente bien logrado. O sea, sí se parece muchísimo. Pues, muchísimas gracias, Mariana. Mariana, fue un gusto haberte entrevistado y que nos hayas mostrado esta colección. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y continuamos. Vamos a ver más. ¡Ay, mira qué increíble esta! Está hermoso. Aquí con el casco astronauta. Es todo un mundo aquí. Una Barbie Royal. Acá. El vestido está precioso, súper elegante. Es tan... Vean nada más, qué belleza. Ay, yo quisiera vestirme así algún día. Espero que algún día pueda hacerlo. Y aquí, vean esta también. Esta y la otra Royal son súper especiales. Todas estas son... Todas estas que están aquí son collector. Entonces, por eso están tan... Vean esta. ¡Guau! ¡Qué increíble! Pues aquí, ahorita vamos a entrevistar... ¡Ay, esta maravillosa personita que tenemos por acá! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, mucho gusto. Por favor, muéstranos esta increíble colección. Y a todas estas chicas tan guapas. La mayoría son ediciones que son especiales o difíciles de conseguir, como Just Baby, la Niki Top Model. Tenemos dos FRs. Y tenemos mezclas de algunas que les llaman... Bueno, que cambiamos las cabezas y los cuerpos. Por ejemplo, esta es una ochentera, una Fashion Fever, con reducción de cabeza y tiene cuerpo made to move. Esta también es una... El Reroad y el Repaint se lo hizo Nishka Sanz. También era una cis, con un cuerpo de fashionista. ¡Guau! Y esta, por ejemplo, esta del vestido azul y esta otra son Pretty Girls. También son muy difíciles de conseguir. ¿La del vestidito rosa? No, la que está al lado. ¡Ah, ok! Son... Tienen un cuerpo diferente. ¿Te lo moces? Sí, a ver, por favor, por favor, enséñanos. La ropa de Barbie, pero tienen cuerpo de negra. Están más piernonas, más nalgonas. Sí. Y tienen cinturita aparte. Esta y, bueno, están... Estas son... A ver, te paso. Es el actual. Sí, se le cayó. Pues son ediciones difíciles de conseguir. Tenemos a Claudette, a Madame Lavinia. Esta es Didi, es una ochentera de Barbie y los Rockers, pero con un cuerpo actual, un model articulado. ¡Guau! ¿Y cómo es que surgió esa idea de cambiarlos? A mí, por ejemplo, ya no me gustan los cuerpos de los ochentas porque esa cinturita tan marcada es muy difícil de vestir. Y me gustan más los cuerpos que sacaron ahora con el vientre más normal, digamos, la cintura ya normal, no tan exagerada. Y no me gustan las piernas de goma porque la ropa se atora. Sí, luego son muy difíciles de vestir. Así es. Y entonces ahora el plástico es más padre porque se resbala, entonces todo les entra más fácil. ¿Y tienes algún cuerpo, como dices, de los ochentas para que veamos esa diferencia, por favor? A ver, aquí nos va a enseñar. Mira, si te fijas, es como de goma, las piernas. A ver si le podemos subir el vestido para que veas la cintura. Ahora, esto es a lo que me refiero. La cintura es más marcada. Y, por ejemplo, los modelos. Son cuerpos más delgados pero ya vienen como el vientre parejo. Ya tiene la forma, sí, más real. Más real, exactamente. Entonces, por ejemplo, estas que son de una chica que vende aquí, de Estela Cat. Son ochenteras, todas tienen ese cuerpo como el de esa morena que te enseñé. Con la cinturita, sí. Igual esta. Y ya las de ahora ya vienen más, como más real el cuerpo. Me gusta más. Sí, y sí se nota, incluso estas que tienen el vestuario, sí se ve más acinturado todo. Exactamente. Por lo mismo. Y, ay, a ver, presume, no sé, esta que está precioso, el vestido. Platícanos sobre ella. Ay, y las medias. Vean las medias, qué increíble. Los zapatos. Esta se llama Claudette Gordon. Sí se puede conseguir, no es muy fácil, pero sí está. Si uno lo busca y luchas y lo encuentras. Exactamente, si luchas y la encuentras. Pero también es este, este es Black Level. Muy hermosa. Y es articulada toda. Es cuerpo pivotal. Está súper bien hecha para los movimientos, ¿no? Para el baile. Para que esté bailando. Está bordado, su vestido es todo bordado. Entonces, este no viene pintado, está muy bonita la ropa. Sí, es lo que vi, me llamó mucho la atención los colores y el bordado, está increíble. Y esta, esta misma serie se llama Madame Lavinia. Y hasta ahorita es la única articulada negra que ha salido, en curvy. Sí, porque esta es curvy, miren. Oh, por Dios, vean nada más el cuerpazo que tiene. Así es, ella es curvy. Y esta es la primera que ha salido, hasta ahorita no ha salido otra articulada curvy negra. Está preciosa. Está preciosa. Y es de esta misma serie de Claudette. Ah, son la misma serie. Ajá. Wow, está increíble. Este, este, el ruido, les pone este, de punk, por ejemplo, eso es el cambio de cabello. Ay, se ven súper bien. Ay, a ver si ahorita nos puedes presumir tantito cómo se ve de su cabello. Porque me llama la atención que tiene una parte rapada. Así es. ¿No? A ver, nos va a enseñar ahorita. Miren. El efecto. Le hicieron, le hicieron el, el, el cabello, bueno, se llama Rerat y el Repaint, se los hizo Nishka Sanz. Miren. Wow, se ve súper natural, se ve muy bien. Ahorita te enseño la. Sí, sí, porque me llamó la atención el color que tienen y está padrísimo. ¿Cómo lograron eso? Miren. Este es como terciopelo. Sí. Y, pues, Julio le dio este efecto así como de, de rockera punk. Ay, qué increíble. Está padrísimo. Y acá, ay, a ver. Esta tiene nada más de un lado, el otro lado es largo. Y este es de la colección de él, de Julio. Ah, es de su colección. Sí, es de sus hijas favoritas. Sus pequeñas favoritas. Muy bien. Ay, a ver, presúmenos este pequeño vestido que tienes acá. Estas son de otro compañero, Lalo. De estas no conozco bien cómo se llaman las series. Solo sé que son de las más difíciles de conseguir, de las Brats. Y ahorita, pues, me dejó que mucho dinero aquí, porque son caras y son difíciles de conseguir, estas y las rockeras. Pero la verdad no conozco mucho del tema, solo se lo estoy cuidando. Pero míralo, está súper bonita la ropa, los zapatos. Entonces, bueno, aquí hay mucho dinero acumulado. Y... Hay muchos años de esfuerzo para... Así es. Sí. Es sobre todo, pues, los años de esfuerzo, ¿no? Del tiempo que te tardas en, por fin, encontrar. Así es. Claro, en encontrarlas debe ser muy difícil y también, por un lado, frustrante para un coleccionista querer conseguir algo y que cueste trabajo. Así es. La ventaja de estos grupos es que podemos intercambiar las cosas. A veces tenemos cosas que no utilizamos y que ellos las tienen y nos las podemos intercambiar para poder completar las colecciones. Ay, eso está padrísimo. Es como un equipo, ¿no? Ven, oye, yo tengo este, yo tengo esto, otro, me hace falta... Ah, lo cambiamos y ya cada quien contento. Exactamente. A veces hacemos mucho de reuniones y cada quien trae sus impares de zapatos, por ejemplo, y juntamos entre todos los impares y es muy divertido hacerlo y es muy padre cuando te llevas el par completo. Ahí están buscando el par. Sí, estamos que entre los impares de cada quien armamos los pares. Ay, bueno, pues, ya escucharon esta anécdota, está súper divertido, pues, muchísimas gracias, Carla. Entonces, vamos y continuamos de este lado para que vean lo que tenemos por acá. Aquí está... Aquí está... Estas son... Hola, juego amigos, aquí Andaluz. Estas son las exclusivas que sacaron para este día Fashion Doll. Es una edición de Draculaura Gótica. que trajeron, es un custom y el vestido también lo hicieron ellos. Por este lado está justamente la Michelle o Marshall que vamos a regalar nosotros como Juegos Suetes y Coleccionables. Esta es Michelle, la hija de la sirenita de Ever After High. Tenemos acá otra Draculaura y de ese lado están las gemelas que también están increíbles. Y como ya lo dijiste, Luz, esta que tenemos aquí la vamos a regalar. Marisol, precisamente, ya dio una cápsula de cómo va a ser lo que se tiene que hacer para que se lleven esta preciosa muñeca a su casa. Y pues continuamos a Juegos, vamos a la zona de venta. Pues vamos para allá, vamos a ver qué es lo que tenemos. Recuerden que estamos aquí hasta las 6 de la tarde. Aquí pueden encontrar lo que gusten, lo que necesiten para toda su colección. Si les hace falta un zapatito, pues bueno, aquí lo pueden encontrar. Si les hace falta un zapatito, como les digo, que aquí lo pueden encontrar, todo lo que quieran para intercambiar cosas también. Por si en algunos no tienen la colección completa, pues aquí ya pueden tener la colección al 100% completada. Pues seguimos caminando para que vean aquí el recorrido, todo lo que tenemos. A ver, Luz, platícanos tantito qué es lo que tenemos aquí. Tenemos aquí cuerpos para si te hace falta una pieza o para custom. Tenemos algunas ediciones especiales de muñecas. Ahí al fondo tenemos a la Zombie Gaga, que fue una de las figuras más espectradas de este año. Pero mejor que nos diga, Eli, qué tiene aquí. A ver, Eli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Pues contenta de estar aquí y queremos que nos platiques qué es lo que tienes aquí. Sí, mira, lo que pasa es que aquí somos el segundo aniversario que hacemos del club. Y aquí puedes ver de todo, o sea, desde las muñecas más sencillas hasta las muñecas especiales, como es la Zombie Gaga, que son de las poquitas que han salido y que son muy cotizadas. También tenemos a la Esquelita en versión de 70 centímetros. Ese se le cambia los ojos y entonces se le cambia los ojos y trae varios accesorios de las otras muñecas. O sea, por ejemplo, trae lentes de Goulia, trae el otro lente de Operetta, los aretes de Draculaura. Las alas de Rochelle. Y bueno, la puedes vestir de diferente forma. Tenemos también de Disney. Ajá. Tenemos un pack. A ver, si quieres pasa de este lado. Adelante para que nos sigas. Tenemos un pack aquí. Ajá. Que es de Disney, de uno de los que también muy cotizado. Se acaba de salir la película. También entre nosotros hacemos transformaciones de muñecas. Podemos destrozar de las muñecas más cotizadas. Esta, por lo regular, es una araña. Y esta le quité los brazos y así la compartí. Guau. Y me comentaban que también a veces no tienen completa la colección. Todos se juntan y dicen, bueno, aquí esto es lo que yo tengo. ¿Qué te hace falta? Te lo doy. Por lo regular, es un intercambio que hacemos. O muchas veces cuando tú llegan a llegar tus sobrinitos, tus primos a tu casa, agarran tus muñecas, las destruyen. Nosotros manejamos cuerpos, cabezas, manos para completar tu muñeca que te destruyeron. Hasta la ropa completa de tu muñeca. Guau. Pues ya ven juego, amigos. Aquí como les comentábamos, aquí pueden encontrar todo lo que necesiten. Y pues como bien dijiste, si destruyen nuestras muñecas, aquí podemos encontrarlo. Y a ver, entonces, ¿qué otra transformación es lo que podemos encontrar aquí? ¿Cuál nos puedes decir que también fue transformación de cuerpo? Solamente esta. Solamente esta. Aquí era una araña, te digo, y aquí los brazos se los quité. Esta es una de las muñecas caras. Y le quité los brazos y la transformé a una muñeca normal. Ay, muy bien. Bueno, juego, amigos, pues muchas gracias, Eli. Seguimos aquí con el recorrido. Gracias. Pues vamos a disfrutar de este lugar. Recuerden, vamos a estar aquí hasta las seis de la tarde. Aquí pueden encontrar todo. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ichi Medina. Ichi. A ver, platícanos un poco, ¿qué es lo que tienes aquí? Bueno, mira, hacemos diseños de playeras con todo lo que tenga que ver con las muñecas, Disney, etcétera, ¿no? Las princesas. En este caso son las brujas malvadas. Y además hago lo que es customización de los muebles. Los redecoramos para recuperarlos o para cambiarlos y modificarlos. Wow, qué increíble. También hago pelucas. Ahí hay. Estampas. Ay, a ver, muéstranos las pelucas que tienes. A ver, por favor. Mira, esta es una peluca. Le puede quedar a las Monster High. O también puedo hacer de diferentes tamaños para cualquier muñeca. Son ingredientes naturales, es algodón y lana. Ay, guau, qué increíble. ¿Y esta también? Sí, también yo la hice, sí. Todas están hechas a mano, están cocidas y por dentro traen para ponérselas a las muñecas. Wow. Está hermoso. A ver, ay, vean aquí. A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Estos son estuchitos de pestañas. Simulan ser un estuche de pestañas para las muñecas. Mira, ¿para qué puedo hacer escenas como estas? Ay, sí, claro. Del maquillaje, la brocha, el perfume. Este, su collar, las sombras, el rímel, todo así. Wow, ahí está todo para que puedan jugar. O sea, totalmente así, todo real, con la imaginación. Lo más parecido a la realidad, que se pueda. Sí. Lo más parecido a la realidad. Mira, el tocador, el ropero, su alacena. Muy bien. Oye, Ichi, y podríamos, a ver, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Por si nuestros Juego Amigos quieren algunas pelucas. Sí, bueno, yo aparezco en Facebook como Ichi Medina, es mi Facebook personal. Y mi página de los juguetes es Ichi Zombie Toys. Y también estoy en Instagram como Ichi Prime. Perfecto. Encuentran todo lo que hacemos. También las playeras, las estampas, cualquier cosa que... Ay, bueno, pues ya. Muchas gracias, Ichi. Gracias. Ya lo saben, Juego Amigos, ahí ya mostró su tarjetita, Ichi. Muchas gracias. Y ahí ya pueden encontrarla para que puedan hacer el pedido de lo que gusten. A ver, por acá tenemos, mi querida Luz, a ver, te paso el micrófono. Bueno, por acá tenemos exclusivas de San Diego Comic-Con, que son las dos del fondo, que es Shira. Y de Star Trek tenemos esta amiga que se me acaba de ir el nombre. ¿Cómo se llama? Ay, no recuerdo el nombre tampoco. Son exclusivas de San Diego Comic-Con 2016, que es Shira. Es una de las cajas más bellas que ha salido, ya que trae el traje normal más el de ya, de Shira. Está increíble y hay diferentes ediciones, como decías, Acua. Para cuando te faltó alguna muñeca, algo, aquí lo puedes encontrar, accesorios. Como estos que tenemos aquí. Miren, las manos aquí están. O sea, aquí hay, como yo les dije, hasta lo que no te puedes imaginar, que digas, no, bueno, se me perdió este accesorio, ya jamás lo voy a encontrar. No, aquí encuentran todo, todo, incluso pueden mandar a hacer otro vestuario, pelucas y pueden, ahora sí que echar a volar la imaginación. Y aquí tenemos a nuestros expertos para que ustedes puedan pedir una peluca especial para su muñeca. Y aquí lo pueden encontrar. A ver, Luz. A ver, hola Roberto, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, a ver, platícanos un poco, ¿qué es lo que tienes aquí? Yo tengo aquí productos para customizar, cabello, pinturas. Y si puedes ver, aquí tengo exhibición de cosas que yo customicé. Con el cabello y las pinturas. Son pinturas que no necesitan un sellador y se adhieren muy bien al plástico. Ya ven, nos puedes enseñar un poquito de tu colección, vamos a verla más de cerca. A ver, platícanos un poquito, ¿se te ha hecho difícil o cómo lograste encontrar la pintura especial para ello? Lo que pasa es que yo trabajaba haciendo uñas de acrílico. Entonces, algún día se me ocurrió pintar una Barbie y dije, ¡ay, no se le bota! Y me pareció como perfecta la pintura y empecé a hacer como modificaciones. Ahorita hice modificaciones de ponies. Hice una cebra, un tigre, la otra la pinté como si fuera una galaxia con técnicas como las que utilizaba en las uñas de acrílico. Esa está preciosa, ya lo vieron, justo ahí en su cabello es donde simula la galaxia. Claro. Felicidades, excelente trabajo. Muchas gracias. ¿Y dónde te podemos encontrar? En Fashion Dolls Club Valderas, saliendo del Metro Valderas junto a la Biblioteca México. ¡Ay, perfecto! Ahí entonces te pueden encontrar, ¿a qué horario? De 11 a 6 de la tarde. Muy bien, muchas gracias Roberto, un gusto. Igualmente. Felicidades. Felicidades, bueno ya lo saben juego amigos, ahí afuera de, lo pueden encontrar hasta las 6 de la tarde, queridos amigos. Ahora, hola, ¿cuál es tu nombre? Mario. Mario, mucho gusto, platícanos de tu colección. Pues bueno, yo creo que son ponies y unicornes, por eso ves el outfit del día de hoy. Muy bien. Pero pues ahorita traje como que muchas cositas variadas como para cualquier gusto de la gente y todo eso. Y así, pues sí, muchas cosas sí. O sea que tu colección son ponies, pero también pues tienes otros gustos, ¿no? Me encantan los trolls. De hecho el que te da Roberto es mío, el bebé troll es mío. Pero lo quiso un ratito y se lo prestaste. Se carga el bebé un ratito porque estaba llorando. Ah, muy bien. Perfecto. Para que se vengan con nosotros y cada sábado los esperamos allá afuera del Metro Valderas en el club. Ahí encontrarán todavía más cosas. Ya lo saben juego amigos, ahí los pueden encontrar. Muchas gracias Roberto, con permiso. Muy bien, ahora vamos de este lado. Mira, aquí tenemos muchos. Aquí pueden encontrar todo e incluso aquí mismo vestirlas. Aquí, como decíamos Luz, aquí está todo. Ay, vean este. Wow. Y cepillos también. Sí, por qué no, todo se nos puede perder en algún momento. Luego cuando estamos pequeños y queremos ir a casa de la abuelita y llevarnos todos los juguetes. Y van otros amigos y, ay, préstamelo y no, es mío y, ay, quiero cepillar a mi Barbie. Y se le lleva el cepillo y ya te quedaste sin él. Entonces, aquí podemos encontrar todo. Ahora vamos de este lado. A ver, Luz, te pasó tantito el micrófono. Igual, aquí tenemos la esquelita. Esta es la adult collector que salió hace unos meses. Y que fue el vestido que vemos allá afuera con el repaint. Tenemos ediciones de Disney Store, que eso es algo muy padre. Y tenemos las collector Black Lives, que son estas de aquí abajo. Y la que está increíble es esta que tenemos aquí atrás. Y aquí tenemos a la encargada tienda. Mejor Carmen, cuéntanos qué tenemos aquí. Bueno, pues ahorita tenemos aquí una variedad de muñequitas de Disney Store, de Barbie Collector, Barbie de colección, Animators, en mini y en grande. También tenemos un poco de Star Wars. Sí, es lo que veo por acá. Y unas bonitas limusinas del presidente de Estados Unidos. ¿Por qué no? No pueden faltar. Es lo que tenemos por el momento. Está nuestro segundo año. Esperemos que se vea todo un éxito como el año anterior. Claro. Y bueno. Seguramente así va a ser. Claro que sí. Y bienvenidas. Ay, muchas gracias, Carmen. A ver, platicanos un poquito de este. Aquí tienes a Bella y Bestia. A ver, ¿nos puedes presumir esa hermosa colección, por favor? Es la nueva edición, que está muy basada en la película que tenemos ahorita recientemente de la Bella y la Bestia. Esta es una colección de lo mejor, la Liz Taylor. A ver. Liz Taylor, que es una colección, digo, de lo mejor que puede haber. Y difícil de encontrar y estar en las manos de... Fue muy difícil. ...de algún coleccionista. Fue muy, muy difícil encontrar. Sí, sí, es difícil encontrarlas. Sí, sobre todo por el precio, que también suben muchísimo. Sí, se cotizan mucho. Se cotizan mucho, así es. Y a ver, ¿y de este lado qué es lo que tenemos aquí? Estos son unos genios. Unas pequeñitas que están ahorita en una caricatura de Disney. Y son unos genios que están ahorita muy, muy de moda también para las niñas. Ay, perfecto. Muchas gracias, Carmen. Ay, qué increíble. Miren, de aquí tenemos más vestuario. Vestuario para Barbies, zapata para Monster, para Barbies, para Ever After también tenemos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues continuamos. Vamos de este lado. Aquí hay más de La Bella y la Bestia. Monster High. De Miraculous también. Aquí está. De Ladybug. Y en muy buen estado. Aquí vemos que están todas las cajas y además tiene este plástico. O sea, las protegen muy bien para que la puedan llevar con la mejor… O sea, ustedes escogen la mejor opción, la que más les guste. Y están en muy buen estado todo. Y aquí pueden encontrar de todo. Ay, ese está precioso. De Animators. Ahí está La Bella, Campanita, Christophe, la Sirenita. Ay, y aquí tenemos este. Una camioneta de Barbie, Volkswagen. Y vean este. Aquí las banquitas, el paraguas. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver, Luz, te paso el micrófono. Bueno, tenemos algunas que se han vuelto ya de Ever After High y de Culto, que son las del baile, ¿no?, de coronación. No, espera. Día de legado. No es con coronación, es día de legado, que es de… con las que tienen más accesorios. Y aquí abajo tenemos a la Esquelita Edición Especial, únicamente de Walmart en Estados Unidos. Esa no llegó a México, porque sí es un poco exclusiva y difícil de conseguir. Y aquí están todas. Ya saben, si vieron algo que les gustó, pueden ir cualquier sábado a Fashion Doll Club Valderas, fuera del Metro Valderas. Ya lo saben, juego amigos. Aquí todo lo que están viendo lo pueden encontrar cualquier sábado en el Fashion Club Valderas, afuera del Metro Valderas. Ay, mira, esta qué bonita, la Laloopsi, con su vestido con teclas de piano. Está hermosa. Y aquí está Olaf, Dory. Ay, mira, aquí está la bestia. Está hermoso. Es aquí para que vengan con toda la familia y puedan disfrutar de todo lo que hay. Sí, justamente no son solo muñecas, hay también peluches, hay cosas de Star Wars, para todos los gustos, para todas las personas que quieran ir y encontrar lo que les haga falta. Así como nos mencionó Carmen, que están los dos autos del presidente de Estados Unidos, así que hay de todo. Como bien dices, Luz, no solo hay Barbies. Así es. Y por decir, aquí las bellas que estamos viendo son edición de porcelana. Guau, está increíble. Elegimos, pasa mucho, se te pierden los accesorios, aquí los puedes encontrar. Hay ediciones especiales, y pues vamos para acá a ver qué más hay. Sí, a ver, vamos a ver qué es lo que hay por acá. Aquí hay de Star Wars, como ya les comentamos, Hot Wheels, también, para todos los gustos. ¡Ay, este está precioso! La Bella y la Bestia. Y hay más de Monster High. Lo que está muy padre es que hay muchas ediciones especiales de películas. Y eso, si fuiste fan de alguna, aquí seguramente, si no la tienen, te la consiguen. Sí, y aquí está Mulan. Allá está Mulan, está por allá, y aquí está Cenicienta. Y sí, o sea, aquí ustedes pueden decir, híjole, es que a mí me gustó X película, y aquí se las pueden conseguir. Y aquí está Batman vs. Superman, con la Mujer Maravilla. Así es, o sea, no solo animadas, películas o ediciones especiales de Barbie, como la Collector Edition que está allá atrás. Aquí tenemos varias. Campanita también, de todo. Los Juegos del Hambre, también hay. Y vamos a ver Repaints y ediciones especiales de este lado. Sí, aquí ya vemos este hermoso stand que tenemos por aquí. Repaints y ediciones especiales. Pues, ahorita vamos a entrevistar. A ver, vamos a ver quién es. Vamos a pasar por acá. Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar después de un año. Un año, exactamente. Recuérdanos tu nombre para los Juego Amigos que nos están viendo en vivo. Sinue Guzmán. Sinue. Pues, a ver, ahora traes otra colección. Claro. ¿Nos presumes esa hermosa colección? Mira, lo que pasa es que ahorita está vendiendo en balderas normalmente la colección de verano, pero especialmente para el evento hice una línea de pura ropa como para noche. Y aparte traemos de exhibición esta reina Elizabeth que hice en colaboración con Nishka Sanz, que es, yo hice todo el vestuario y él hizo el repaint. Y la verdad estamos súper orgullosos porque creemos que nos quedó. Claro, y sí, a ver, por favor, presúmenos más, a ver, para que veamos. Esta hermosa, está increíble, ¿no? De verdad es para estar orgullosos. Felicidades. Muchas gracias. La verdad es que nos encanta la actriz y pues vimos la oportunidad, ya se prestaron las cosas, encontramos la cabecita, dijimos, y si hacemos la muñeca. Y trans. Tú fuiste también el colaborador. Exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Alfredo Flores Sanz. Alfredo, mucho gusto. Pues a ver, aquí tenemos aquí los creativos que hicieron esto. Está increíble, ¿qué más nos pueden decir sobre ello? ¿Cómo fue el proceso? Más que nada, ahí me encanta trabajar con él porque me agarra la idea súper fácil de lo que quiero, ¿no? Y por ejemplo empezamos a hablar de esta reina y de la película y los dos inmediatamente pensamos en la escena en la que trae estas partes como de Gaza y la cámara da vueltas alrededor de ella, pero a los dos se nos ocurrió la misma cosa. Y por eso es para trabajar con él porque tenemos esta sinergia en ideas. También juntos hicimos esta niña como hindú que está allá y también inmediatamente como que me captó la idea de qué quería para su maquillaje y todo. Entonces, siempre ha sido súper buena mancuena. Sí, claro, muy buen equipo. Entonces, puede que tú digas, ay, es que quiero hacer algo especial, algo como esto, como esta escena y todo. Y tú, ah, esto, lo otro. Tú das las palabras. Trabajar con Sinú es increíble porque su trabajo como diseñador de modas es algo que, o sea, billón, ¿no? La imaginación es perfecta en lo que hace, todos los detalles, la imaginación que tiene para resolver los detalles de las hebillas, de las cadenitas, todo. Bueno, no, es maravilloso, es simplemente maravilloso su trabajo. Claro, yo me acuerdo del año pasado, vi un vestuario que me encantó, precisamente que tenía el cierre, que decíamos que viene lo usual es con velcro, pero el cierre es maravilloso, eso me encantó, no lo olvido. A ver, presúmenos un poco más, ¿qué es lo que tienes por aquí? Seguimos otra vez con cierre, ya sabes. Claro, con más cierres. Ya es de la casa, ya es algo básico en todo lo que hacemos. Pues te digo, ahorita vengo con esta línea que es especialmente para el evento aquí en Valderas, son puros vestidos de noche, desde cortos, como algo más juvenil o algo más largo, pero ya sabes, con cutouts o algo que le haga ver sexy. Sí, súper sexy, por Dios. Acá también vemos otra que, ¡guau! Estas tres que están aquí son pedidos especiales de clientes que me las prestaron para venir a enseñarlas. Ah, ok, o sea, estas pertenecen a otras personas, pero ellos te hicieron ese pedido, ese vestuario. Ese vestuario me lo pidieron cada una persona distinta, pero como la verdad me gustó mucho cómo quedaron y creo que las tres son bastante distintas, les pedí que me lo prestaran para poderlos enseñar aquí. ¡Guau! ¡Está increíble! No, bueno. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales para que nuestros juego amigos aquí, bueno, ya vieron este maravilloso trabajo que hacen, entonces, ¿dónde los podemos encontrar? En mi caso, a mí me encuentras en Facebook o en Instagram, como con mi nombre, Sinue Guzmán. Perfecto. Bueno, a mí también me puedes encontrar en Instagram, como AlsansOakDolls, y en mi Facebook, también como AlsansOakDolls, puedes encontrar la página con toda la muestra de lo que he llegado a hacer, las botas, los corsets, accesorios, los repaints, reroutes y un montón de cosas. Perfecto, entonces ahí ya pueden encontrar todo y hacerles los pedidos, ya sea uno que ustedes ya hayan hecho o de la imaginación de los clientes y ustedes pueden hacer magia con sus manos. Desarrollarle la idea, claro. Perfecto. Ay, muchísimas gracias, fue un gusto verlos de nuevo. Igualmente, muchas gracias. Gracias, felicidades. Gracias. Continuamos. Ahora de este lado, ¡ay, qué increíble! Querida Luz, a ver, por favor, ilústranos con esto. Me encanta, estas son colectors, pero estas sí son algunas de edición especial del 50 años. Y por este lado, ¿son de win? Ah, de Nadia. A ver, de Nadia. Nadia. Sí, a ver, ahorita, ahorita nos va. Como aquí encontramos también a la Mujer Maravilla de edición especial, Wonder Woman y algunos de Industri. Está muy padre y también hay por ese lado que son solo los cuerpos. Hay ediciones especiales de Disney Store, como es Ana y Kristoff. Por este otro lado está Ana, están las ediciones de San Diego Comic Con, que aquí tenemos a Cerís. O sea, hay muchas ediciones especiales, que eso es lo padre de este stand. Pero vamos a seguir viendo porque nos falta la mitad del recorrido. Así es, vamos a continuar de este lado. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a este lado. Ay, aquí, como pueden ver, hay mucha gente que vienen aquí a buscar lo que necesitan. Así que recuerden, están aquí hasta las 6 de la tarde. Para que vengan con tiempo, con calma y con toda la familia para disfrutar de este evento. Y ahora vamos de este lado. Como pueden ver, aquí ya dimos la vuelta. Ahora vamos del otro lado. Y pues aquí hay buen ambiente, la música, todo. A ver, vamos de este lado. Aquí lo que tenemos es una Vanessa, que son muy difíciles de encontrar. Aún las versiones custom son bastante complicados. Arriba tenemos de la princesa y la plebeya. Muñecas. De ese lado, la princesa y la isla. Es lo bonito que encuentras a veces de... Ah, yo era fan. Esa edición que tenemos aquí abajo. Lo que es Anastasia con Dimitri. Es bastante complicado de encontrar en caja. Y es preciosa. O sea, es lo bonito de venir aquí. Que son ediciones a veces difíciles. La versión sin, tanto de Ariel, como de Jazmín, como de Moana ahorita. Y las cantarinas, que son las grandes. Y por este lado tenemos de las primeras ediciones de princesas. Están muy, muy bonitas. Entonces, aquí hay de todo. Y aquí mira la caja especial de la sirenita. Exactamente. O sea, aquí ya es de... Vamos a ver qué nos falta de la colección. Y aquí está. Por acá hay una Barbie de Marilyn Monroe. Que son ediciones especiales. Este, la edición de Wonder Woman. De Batgirl, de Supergirl. Están increíbles. Catwoman de Halle Berry. Ah, Halle Berry. Que está acá. Wow. O sea, son muñecas Luisa Lane. Del retorno de Superman. O sea, hay muñecas de películas o ediciones especiales también de Barbie. Que a veces no sabes que las quieres hasta que las ves aquí. Así es, como me ha pasado a mí. O sea, yo no sé qué es lo que quiero, qué es lo que a veces me gusta. Lo que sí me encanta es Ariel. Y aquí he visto muchas y quiero llevarme muchas a mi casa. Lo bueno es que ya sé dónde encontrarlos. Y pues vamos acá a ver que nos platiquen qué más tienen. Sí, vamos de este lado. A ver, aquí estamos con Carmen. Hola Carmen, ¿cómo estás? Me paro mejor para no verme tan mal. Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos. Ay, muchas gracias. Pues a ver, platícanos, ¿qué es lo que tienes aquí? Ah, bueno, pues aparte de muñecas que nunca deben de faltar en la colección. Bueno, pues aquí tengo algunas basecitas que hice. Son totalmente de cartón. Wow. Pero su durabilidad pues está garantizada, ¿no? Bueno, siempre y cuando se le dé un buen uso. Ajá, este, son escenografías para las muñecas con base y todo. Ajá. Para que ya puedas parar a tus muñecas. En este caso es Monster High. Tengo varios modelos, yo los hago. Son totalmente a mano, tanto pintados como decorados. Todo, todo es totalmente a mano. No lo conviene de ningún lado. Todo de tu imaginación. Todo de la imaginación. Y bueno, cabe señalar que también puedo hacer para muñecos de Marvel o superhéroes, Barbie, las Hero Hills, ¿cómo se llaman? O las héroes, heroínas. Ajá, también hago para ellas. Entonces, ahí es donde te podemos encontrar, en Facebook. Por favor, en Monstrita 99. Ahí estoy subiendo los modelitos que poco a poco voy haciendo porque sí son un poquito tardados. Sí, claro, entonces ahí ya si quieren algún escenario especial para su Barbie o, no sé, el superhéroe, entonces te pueden dar la idea y tú puedes echarla a andar. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Aquí en Valderas, este, del lado de las muñecas, ahí estoy yo, en el lado de la Fuentecita, que es la única Fuentecita, del lado de las muñecas en Valderas, ahí estamos ubicados. Ay, perfecto. Bueno, ahí me encuentran. ¿En qué horario sería? Nos encuentran de 9 de la mañana, no, perdón, nos encuentran de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ya nos agrandaron el horario, qué padre, para que la gente tenga más posibilidad de pasar a vernos. Claro, eso está perfecto porque si algunos no pueden en la mañana o no tan tarde, o en la tarde nada más, entonces ahí ya está en horario más extendido, ¿verdad? Claro, claro, porque trabajan y lo entendemos, entonces pues ya se amplió un poquito el horario. Ay, pues muchísimas gracias, Carmen. No, ustedes por visitarnos, gracias. Gracias. Ay, qué hermoso. No, bueno, aquí hay de todo, de Disney, Star Wars, películas. A ver, qué es lo que tenemos por acá, muchos accesorios. Aquí el, está hermoso, qué bonito, ¿no? Yo me quiero llevar todo, Luz, Titu. Está increíble, o sea, justamente la casa de muñeca, el, este vid, o sea, todo, ternurines, o sea, aquí hay de todo, todo, todo. Lo que me impresiona ver es también, este, las Kellys, que por lo menos cuando yo era niña fue súper de moda. Pero vamos a ver qué más hay. Sí, también me tocó a mí de las Kellys. Está hermoso todo esto. Y lo increíble es, o sea, si hay personas que, estoy segura, pueden venir por sus hijas, ¿no? Que perdieron el vestuario o el zapatito y pues, bueno, vienen en familia, lo consiguen. Pero aquí hay de todo, que incluso hasta los papás, estoy segura que se quieren llevar algo. Yo quiero esa mini edición especial de La Bella en la Bestia. Claro, como no, no podía faltar esa, así que ahorita la apartamos. Así es, pero vamos a ver qué más hay porque todavía no terminamos. Aquí hay muchas cosas Luz, o sea, es decir, abiertas de diferentes personajes de Disney, no solo Barbies. Y está muy, muy padre. Sí, aquí está Batman también, figuras de acción. Peluches también de las películas. Todo podemos encontrar. Ahora vamos del otro lado. Está muy padre. Vamos a ver qué es esto más hacia niños de el Joker. El Joker con su traje, con el panda. Hay exclusivas de este lado también. Está muy padre lo que es la roboteca, lo que fue Dracolaura, las ediciones especiales. También por allá hay una, este... Ay, es que no las alcanzo a ver bien todas, pero sí hay muchas ediciones especiales de lo que fue San Diego Comic Con. Dracolaura no es Ascendido Comic Con, pero de este lado Iris sí. Roboteca también. Sedar también. Lo que es esta... Series Golf también. Entonces hay ediciones increíbles aquí. Y vean, tenemos casa llena. Hola, ya saben, Juan, amigos, si quieren venir, hoy está hasta las 6 de la tarde aquí en el Metropol, muy cerca de la Alameda Central. Sí, está a una calle atrás de la Alameda Central. Entonces aquí como vemos hay casa llena. Vamos ahora de este lado a ver qué más podemos encontrar. A ver, pues aquí tenemos que estar abriendo paso poco a poco porque hay mucha gente. Y así como ven ahorita mucha, hay ya bastantes personas que se fueron porque ya encontraron todo lo que buscaban y se lo llevaron a casa. Así que ya lo saben, están aquí hasta las 6 de la tarde para que encuentren aquí los zapatitos, vestuario, muñequitas que hayan perdido. Aquí lo pueden encontrar incluso, no sé, mamás o personas que tenían alguna Barbie que se les haya perdido. Y aquí seguramente lo pueden encontrar y pueden regresar a su infancia. Pues ya lo saben, juego, amigos, aquí están hasta las 6 de la tarde. Esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Ya vieron el ambiente, la música. Aquí está todo lo que quieran encontrar y buscar aquí está. Muchas gracias, juego, amigos, espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Aqua y esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables.